Ha establecido una nueva discusión salarial para el mes de octubre. Bueno, aquella medida de fuerza terminó en un corte de ruta y el compañero procesado. Así que creímos conveniente hacer un apoyo con un compañero de la seccional de Puerto Madre, con Marcandina, estuvimos acá presentes desde ayer. Hoy lo acompañamos juzgado y la mejor forma de ratificar el apoyo y ratificar la lucha y acá está presente nuevamente en un corte de ruta. Bien, bueno, hasta el momento no hay ningún tipo de novedad respecto a los cambios que se puedan dar en la economía provincial. No, por eso estamos en la ruta, porque no hay respuesta. El gobernador ha ratificado que esta es la política que va a llevar a cabo para lo que queda del año, el pago escalonado, porque va a pagar los haberes con recursos propios, recursos que no hay. Obviamente que los decretos que ha firmado que afecta la planta del personal no lo va a derogar ni lo va a modificar ni lo va a arreglamentar como se había comprometido. Y la obra social se restableció parcialmente y transitoriamente. Queremos que el día 6 vuelva a cortarse los servicios que presta la misma. Y en el caso de la partida salarial convencional, para algunos centros de trabajo postergados, tampoco hay respuesta. Así que esos cuatro objetivos que venimos persiguiendo, tanto antes del año pasado como el resto de los gremios, que están todavía vigentes, que es lo que nos une y también nos une hoy en la ruta a la AT, ATech y Citravich. La gran mayoría de los trabajadores en la ruta somos de estos tres gremios y este corte está aquí, en Trelew y en la localidad de Sarmiento. ¿La modalidad va a ser con preciada y liberación parcial de la ruta? La idea es que sea interrumpido transitoriamente para evitar la tipificación penal, si la interrupción es total. Y obviamente ahí le damos herramienta a la justicia para que no solamente sean procesados los compañeros también condenados, así que va a ser solamente por media hora o una hora y luego se liberará para que la gente no quede tirada al costado de la ruta. Muchas gracias.